hola david, hola david como estas david? este video va a ser mejor para ti, para ti, para ti, para ti para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti david, para ti david un poquito de tapping y tower 코 hop 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 y Gracias por ver el video Chau chau chau